La Cucaracha La Cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patica principal Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patica principal Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron La Cucaracha, la Cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patica principal La patica principal La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha La Cucaracha, la Cucaracha, la Cucaracha